¿Cómo que ya no es tu novio? Tú no me has contado a mí nada. No, mamá, no es el momento. No quiero hablar de eso. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tere. Samantha, ¿podemos hablar un momento? Daniel, yo fui muy clara contigo. Te pedí que por favor no me molestaras. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Samantha, ya te digo que te refieres. Vete, por favor. A ver, Samantha, entiendo que te molesta. ¿Qué pasa? Entiendo que quieres estar sola también. Pero quiero decirte que no voy a dejar de venir un día a juicio. Aquí voy a estar. Que creas o no creas, a mí tu bienestar me importa muchísimo. Aquí voy a estar. Señoras, me lo hizo. Vamos. Estoy harto, harto. Siguen diciendo de que yo maté a Sharon. E insisten que la golpeaba cuando estaba embarazada, lo cual es totalmente falso. ¡Falso! Niño, tú estuviste ahí esa noche. Por favor, necesito que testifiques a mi favor. Te lo pido. Tú sabes que yo no golpeé a Sharon. Yo no la toqué. Sí, hermano, sí. Pero yo no estuve en ese momento. Tú sabes que yo salí apenas empezaron a discutir. Esa noche fue tan rara. Fue muy rara porque, sí, ella lo provocó y Aníbal estaba exaltado. No, a ver, yo entiendo. Tú les crees a ellos, ¿no? No, Aníbal, no. Solo que yo no estuve en ese momento y mi declaración no va a servir. A ver, ¿qué te pasa, Oscar? ¿Qué te pasa, ah? ¿Acaso Samantha te lavó el cerebro o qué? Aníbal, por favor. Oscar no está diciendo eso. Está siendo objetivo. Aunque usted no le haya pegado, si él no estuvo presente, van a descartar su testimonio. Y las siguientes declaraciones van a estar en duda. Hermano, tú sabes que yo siempre voy a estar apoyándote. Pero en este caso, en este caso no puedo decir nada. Ok. Está bien. Vete. Que necesito hablar con Ana María, sola. Vete. Ok. Estaré afuera. Ok. Por favor, Ana María, no me dejes solo. Necesito de su apoyo. Aquí estoy, Aníbal. Lo voy a apoyar hasta el final. Gracias. Muchas gracias. Las pruebas están a la vista. Quien conducía el automóvil era él. Y seguiremos trabajando para que Aníbal Andrade pague por el asesinato de Charo. Claro que sí. Muchas gracias por su palabra, doctor. Gracias, Samantha. Esta es la información de primera mano que tenemos con apreciaciones de quienes forman parte de uno de los juicios más importantes de los últimos años. Perrito, vaya a hacer unas tomas de paso y vuelva. ¿Ah? Mamita. Pero como ñaña. Ah, hijo. ¿Cómo está, mamá? Oiga, la llevo a la casa antes de ir al canal. Sí, pero ¿sabes qué? Tengo una idea. Llevar a doña Esperanza a tomar un café. Quiero invitarle. Lo que pasa es que la veo cansada, agobiada. ¿No te parece buena idea? Sí, me parece una gran idea, pero si ella quiere. Claro, claro. Doña Esperanza. Ah, sí. Le decía a mi hijo para que la vayamos a la casa. ¿Qué le parece? Le invito un café. Hace tiempo que no conversamos. Ay, doña Ceci. De verdad, muchas gracias. Es muy buena idea, pero yo tengo que irme a la casa. No ha hecho la comida. Y Robertito también no tiene quien la atienda. Muchas gracias. No, 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 mamita, mamita. Por la casa, ni por la comida, ni por Robertito se tiene que preocupar. Yo lo hago todo. Usted vaya y distráigase, ¿sí? Seguro. Sí, mamá. Doña Ceci, así se la entrego, así me la devuelvo, por favor. Eres terrible, Tere. Vamos, doña Ceci. Gracias, Tere. Santana, ¿estás muy callada? ¿Pasa algo? Eh, sí, sí. Es que estaba pensando en algo. Te noto bastante, Ida. No sé, como en otro lugar. Es por tu esposo. Porque lo extrañas. Claro que lo extraño, Tere. Pero no, no, no es por él. Pero estabas pensando en alguien. Sí. Pero no debería, la verdad. ¿Cómo así? Es el Capitán Segovia, Tere. No me lo puedo sacar de la cabeza. Mira, Tere, tengo que admitirte que me atrae, pero la verdad no sé, no sé qué me pasa. Yo sé que esto está muy mal, es mi culpa. Tere, yo amo a José. Tú sabes que lo amo. José, lo sé. Tere, ¿tere, alguna vez te ha pasado esto con Hugo? Ay, Santanera. Mira, no nos vamos a engañar. Hugo no es el más guapo, ni el más interesante de la ciudad. Y en el trabajo he conocido hombres mucho más guapos, más interesantes. Pero no. Hugo a mí me complementa. Y no me fijaría en nadie más. Ay, yo sé que esto es mi culpa, la verdad. Mira, Tere, no sé qué me pasa. Yo no debería estar confundida. Bueno, yo te puedo decir algo, Santanera. Hay cosas que van más allá del amor. Por ahí lo que tú estás sintiendo no es amor, es una química muy fuerte. Sí, sí, yo estoy segura que es química, porque la verdad que la química que existe entre los dos es demasiado intensa. Tere, por favor, que esto quede solo entre tú y yo, prométemelo. Ay, Santanera, por favor, ni lo digas. Voy a intentar dejar de pensar en esto, mejor... Ay, ¿sabes qué? Yo creo que es porque extraño a José. Y no sé, como el capitán me ayudó a mí, ¿te acuerdas cuando me atacaron? Entonces yo creo que eso me confundió. ¿Sabes qué? Mejor sigamos con lo de la comida, ¿ya? Esto es muy fuerte para mí, Ceci. El juicio, todas las cosas que me he enterado por lo que ha pasado mi hija con este hombre. Es demasiado fuerte, pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Es mi Samantita. Y es tan chiquita para tener que pasar por todas estas cosas. Ay, es verdad. Me lo imagino. Y yo de alguna manera me siento culpable porque... si yo me hubiese metido en la relación de mi hija, no sé, él hubiese ido a visitar, me hubiese metido en su casa, yo me hubiese dado cuenta, a lo mejor, de todas las cosas que estaban pasando. Yo lo hubiese evitado, Ceci, mi hija estuviera viva. No, no lo haga. Usted no tiene la culpa. ¿Qué se iba a imaginar? Los chicos crecen, se independizan y ellos toman sus propias decisiones. Eso sí. ¿Sabe qué? Sharon siempre fue independiente de la chiquita. Ella siempre tomó sus decisiones. Pero mire usted, es terrible. Yo ahora, por ejemplo, estoy pasando duros momentos con mi Carmita. Ella quiere vivir sola, independizarse. No estoy llena de canas porque Dios es grande. Pero cuénteme, ¿cómo está de salud? Me viste un poquito cansada, puede ser. Disculpe que le pregunte, aunque bueno, ya a esta edad a uno le duele de todo. A lo mejor, a lo mejor es el juicio, el estrés, toda la presión que uno siente, aparte de que ya uno ya tiene su edad también y eso puede ser que se refleje en el rostro. Pero no, no se preocupe. Yo estoy bien, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, al menos llegaste sana y salva y a tiempo. Sí, gracias. No tienes por qué agradecerme. No, sí, sí tengo porque tú siempre estás cuando más te necesito y bueno, sobre todo ahora que, no sé, no me siento tan bien. Asumo que esa tristeza no solamente es por el juicio. Sí, me pone muy mal haber terminado con Daniel. Pero es lo mejor que te pudo haber pasado. Estoy seguro que, que tomaste una buena decisión. Sí, yo quiero pensar qué es eso. Pero lo amo. Y lo amo mucho. todo estará bien. Présteme su baño, doña César. Claro que sí. Del lado de allá. Sí. ¿Qué pasó? ¿Le pasa algo? No, 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 no. ¿Cómo le estaba contando yo? Es todo esto que me está pasando, es la presión. Tiene que ser eso. A veces yo me mareo así. No, a ver, doña Esperanza, ¿está segura que es eso? Yo la veo roja. ¿Usted se ha tomado la presión? Dígame qué tiene. Yo le voy a decir la verdad. Tengo diabetes. Tengo diabetes. ¿Desde cuándo sabe que tiene diabetes? Desde hace poquito, tuve que ir al médico por algo que me pasó. Ay, pero tiene que cuidarse mucho. Ay, qué pena, y yo ofreciéndole galletas y jugo. No, no sé, si no se preocupen. ¿Qué? No creo que sea tan grave. No, esta es una enfermedad de mucho cuidado, de esperanza. Sus hijos lo saben, ¿verdad? No, no lo saben. Pero es que, imagínese, el juicio, lo que le pasó a Sharon, y encima de eso, mi enfermedad, los voy a preocupar más. No, pero es que usted tiene que cuidarse muchísimo. De hecho, yo lo estoy haciendo, yo me estoy cuidando muy bien. Me inyecto, bueno, lo hago a escondidas, me pongo la insulina a escondidas, pero yo sé que con práctica lo voy a hacer cada vez mejor. Ay, Esperanza, si quieres yo le ayudo. Mire, con la enfermedad de Carmita, realmente aprendí de todo un poco, le puedo enseñar cómo inyectarse bien. De verdad, sí, pero ¿sabe qué cosa? Tiene que cuidarse, no puede llevar a esa enfermedad a escondidas, tiene que decirle a sus hijos, sobre todo, si tiene que inyectarse insulina todos los días. Yossi, ¿te parece si le damos forma al nuevo segmento? Sí, dale. Bien, mira, yo creo que... ¿Sabes qué? A veces creo que debí estar más cerca de Sharon, es que yo no puedo creer cómo ese tipo podía golpearla mientras estaba embarazada. Estaba esperando un hijo de él. ¿De verdad? Sí. Qué terrible. Bueno, por eso quiero que este nuevo segmento que vamos a hacer en el programa se lo haga con mucha seriedad y mucho profesionalismo. Sí. Quiero que se note nuestro interés de querer mostrar el abuso y el machismo que pueden vivir los artistas. Bueno, para esto hay que buscar más información. Fíjate que hay casos en los que las chicas integrantes de grupos de baile son utilizadas para la prostitución. Al principio les ofrecen cosas, pero terminan siendo víctimas de extorsión, de violencia física, incluso sexual. Lajita, tienes un movimiento bien sabroso que tengo que probarte. ¡Ey! 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 ¡Maldrán que te envió para pagarme una deuda! ¡Ey! ¡Eh! ¡Cuál está! ¡Qué es la temperatura! ¡ McLaren! ¡C McLaren! ¡Nomus! ¡Maldránque! ¡Maldránque! ¡Me dejaste, me dejaste para tener acá! ¡No te dejé! ¡Te lo juro! ¡Solamente vine a acompeñar a las chicas! ¡Mentira! ¡Me mentira! ¡Me mentira! ¡Me vas a dejar! ¡Vas sola! ¡Ya! Yo tengo las pruebas, ¿ves? Hey, Josie. Josie, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Segura? Sí. Solo que recordé el infierno que una amiga en algún momento vivió. ¿Conoces un caso así? No. Bueno, sí, sí conozco, pero una amiga de Perú que aparte tiene mucho tiempo y... Ay... Su mánager lo obligaba a venderse. Terrible. Pero no te preocupes que yo de todas maneras voy a investigar aquí en el país porque seguramente tienen que haber muchos casos. Sí, seguramente. ¿Y esto es mío? ¿Qué no he comido? No, señora. Coma. Come, mamita. Un poquito, ¿sí? Come. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mamita, mamita, mamita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quiero comer! ¡No, no, no! ¡Quiero comer! ¡Deme, señora Elena! ¡Deme! ¿Por qué me quitas la comida? ¡Deme! ¡Quiero comer! Mamita, mamita. ¿Quién me quitas? ¡Esa no es su comida! ¡No! ¡No, mamá! ¡Mamá, mamá! Mamita, no. Mamita, esa no es su comida. ¡Es mía! No, mamita. No, mamita. Eso no es para comer. No es su comida. Muy rica, darán. Muy rica. Muy rica. No. qué tal está la comida muy rica gracias dicen que comer alera el alma y espero que con esta comida deliciosa te sientas mucho mejor sí 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 igual intento no pensar en aníbal en el juicio pues en todas esas cosas de hecho estaba pensando que ya se acerque el cumpleaños de robertito así es que le voy a hacer la fiesta lo sabes que conmigo puedes contar para lo que sea si ese de seguro te voy a molestar con algo como siempre me estaba acordando de el día que nació robertito se pareciera como que se hubiera sido ayer samanta estaba pensando en que tú vayas en mi reemplazo al reality es que mi amor hasta que no nazca tu ñañito yo no podré ir al programa tú sabes que a mí me pagan por día de trabajo y como yo no puedo ir ahora entonces aprovechamos y te pagan a ti ese dinero y tenemos algo algún ingreso porque ahorita yo no estoy generando nada claro bueno por mí no hay problema si se puede yo lo hago todo sea para que estés bien hasta que nazca mi hermanito hoy sí bebé me habla buenas noches mami yo me voy a mi cuarto si no 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 te vayas todavía no se acaba la película no mami yo me voy para no incomodarlo no no te preocupes yo ahora me voy quédate nomás si ves qué te parece si si te quedas conmigo toda la noche y duermes conmigo así así me acompañas bueno supongo que no me vas a esperar no mejor así bueno supongo que mi hijo se veé bueno supongo que no me voy a ver bueno supongo que mi hijo se vea bueno supongo que mi hijo ya para que mi hijo se vea ¡Gracias! ¡Samantha! ¡Samantha! ¿Qué pasó? Van a ser tu ñañito. Llama a Aníbal al hospital, por favor. ¿Qué quieres? ¡Aníbal, Aníbal! Mi hermanito ya va a nacer. Mira, yo cojo un taxi, tú me llamas y nos encontremos allá, ¿sí? Por favor. ¿Y? Me llamas porque te conviene, ¿no? Cuando me necesitas. ¿Qué pasó? A ver, Samantha, ¿por qué mejor no le pides ayuda al verdadero padre de su hijo? Quizá él lo ayude. Ay, ¿qué dijo? No, nada que merezca la pena, mami. Déjame, me pongo algo, cogemos un taxi y nos vamos. Espérame. Señorita, necesitamos un taxi, ¿sí? Por favor, urgente, no se demore, urgente. Ok, vamos, vamos, respire, respire, respire fuerte. ¡Puge, puge, puge! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puge, puge con fuerza, vamos, con fuerza! ¡Puge, puge! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas felicitaciones. Le presentó a su hijo. Hermoso. Y que hoy sea un día muy lindo para todos, Señor bendito. Proteja a mi mamá de todo peligro, Señor amado. Y es que mi mamá no es con mucha salud de Dios, porque tú eres todopoderoso, Señor amado. Y en ti confiamos. ¿Y? ¿Dónde está Sharon? ¿Ya nació el niño? Estás ebrio. Te estoy preguntando, ¿dónde está mi mujer? ¡Habla, Samantha! Amor. Mira. Este es tu hijo. Es igualito a ti. Sí. Mira. Este es mi hijo. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver. ¿Puedo? Hola. Yo soy tu papá. Sí. Mira. Me está sonriendo. Amor. Perdóname por no estar contigo. Pero a que esté para ti. ¿Puedo? Sí, mi amor. Claro que puedes. Ten cuidado. Cosita. Eres hermoso, hermanito. Ya, ya, tranquilo. ¿Qué nombre le pondrán para añadirlo en la ficha de identificación? Se va a llamar Aníbal. Como su papá. Sí. Mi amor, y si le ponemos Roberto como tu segundo nombre, es que después tenemos a dos Aníbales y nos confundimos. Roberto es lindo. El abuelo. El abuelo. Está bien. Se va a llamar Roberto. Roberto Andrade. Tenga mi Robertito. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Qué hermoso. Qué hermoso. A pesar de todos los problemas, ese día fue muy importante para mi mamá y para mí. Robertito vino a darnos luz desde el primer momento. Y bueno, es el que me da fuerzas para seguir. ¡Iñanio! ¡Mamita! Por Dios, casi me matas de susto. ¿Cómo entraste? Ay, perdón. No sabía si estabas ocupado. No, no, no. Es que estaba concentrada en otras cosas. No esperaba verte. Bueno, ya estás aquí. Qué bueno verte. ¿Cómo así estás aquí? ¿Qué te traes? Lo que pasa es que te quería contar algo muy importante. Bueno, dime. ¿Qué sucede? Es que no sé cómo decírtelo, pero tengo que decírtelo. ¿Por qué te pones así nerviosa? ¿Qué me quieres decir? ¿Me asustas? Dime, ya. No le des tanta vuelta. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. No, no, no. A ver, Carmita, ¿tú crees que estás embarazada o sí, ya, efectivamente estás embarazada? Lo estoy. Estoy embarazada. Voy a ser mamá. Y tú vas a ser tío. Mi hermanita menor va a ser mamá. Niñita, felicitaciones. En serio, no te preocupes. A ese niño no le va a faltar nada nunca. Ni amor, ni protección, ni nada. Ni siquiera va a sentir la ausencia del padre. En serio. Y a Noel no le va a faltar nada. Paco y yo lo vamos a criar juntos. A ver, Carmita, pon los pies sobre la tierra. Paco y tú ya no están juntos. Cuando él se entere, ni siquiera va a querer hacerse cargo. Va a fingir demencia. Ni siquiera te conoce. Es que, Ñaño, él no es así. Además, él ya lo sabe. Está muy feliz con la idea de ser papá. Además, él ya me dijo que va a regresar conmigo y se va a hacer cargo de Pacmancito. Pacmancito. Bueno, es que así le dice él, pues. Pero yo le voy a buscar otro nombre, eso sí. A ver, Carmita, mira, yo no quiero ser ave de malagüero. Pero a ti, ¿qué te hace pensar que Pacman de la noche a la mañana se va a convertir en un padre abnegado y en un hombre fiel? No, no sé. No tengo idea. Pero yo sé que él me quiere mucho. Bueno, ya voy a tener tiempo para convencerlo. ¿Tú qué crees que va a decir a mi mamá cuando se entere que estás embarazada y soltera? No sé, se va a ver loca. Pero yo sé que a ella le va a encantar la idea de ser abuela. Así como a ti te encanta la idea de ser tío, ¿verdad? Claro que sí. Me muero y a la felicidad. Me muero y a la felicidad. ¡Ay, chicas! A mí sí me gustó, salimos súper bien. Sí. No, ¿saben qué? Podríamos estar mucho mejor, chicas. Ay, Josie, ¿por qué eres tan perfeccionista? Sí, la verdad es que ya te pareces a la chonera. Siempre nos criticaba en cada ensayo. Ay, bueno, chicas, calmémonos un poco. No creo que sea así, simplemente Josie quiere que lo hagamos mejor y ya. A ver, mis chicas, a ver, a ver, a ver. Josie tiene razón. Tenemos que tratar de siempre ser mejores. Aparte, yo creo que ustedes deberían reconocer que en lo tan mala persona que dicen que era chonera, ella era competente profesionalmente y eso no es malo. Discúlpeme, chicas, discúlpeme. Yo simplemente quiero presentar un buen show, nada más. Y así lo vamos a hacer, Josie. Vamos a presentar un excelente show porque en este show tenemos que brillar, chicas. Así que vamos, vamos a ensayar una vez más, ¿ok? Después de darte tanto me he quedado con tan poco ¿Y cómo te fue en el espectáculo llamado a juicio? Esto no es ningún show, ¿ok? Bueno, si tú lo dices. Si quieres información, la puedes buscar en redes sociales. Ahí vas a encontrar todo tipo de información sobre mí y sobre el juicio. ¿Y para qué quiero yo ver redes sociales y esos chismes si tengo al protagonista de todo eso aquí frente a mí? ¿A ti? Ya veo. Ya veo que por tu silencio no te fue nada bien. ¿Sabes? Aunque pensándolo bien, sí, sí tiene sentido lo que dices. Yo creo que todo esto es un show mediático, pero a esas alturas nada me sorprendería. Bueno, ahí tienes. Tú no querías creer que era un show mediático. Es eso. Pero bueno, te propongo algo. Olvídate del juicio por un momento. Vamos a mi celda, jugamos cartas. ¿Póker te pareció? No. No tengo ganas. Aníbal, yo no necesito de tus ganas. Yo necesito de tu dinero. Además, con el ánimo con el que estás, estoy seguro de que vas a ganar todas las partidas. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Desafortunado en el amor, afortunado en el juego. Y yo no conozco a nadie más desafortunado en el amor que al viudo del Ecuador. Vamos, ven, vamos. Vamos a jugar. Familia, buen provecho. Gracias. Perdonen que lo interrumpan mientras comen, pero... ¿Ya vieron el video de la... de la lady, de esa tipa? ¿Esa tipa? No, déjala. Buena esta, sí. Esta historia de la mujer golpeada y embarazada puede conmover, sí, a la audiencia, romperle el corazón a los jueces. Pero todos sabemos lo que el abogado y Samantha están haciendo. No, Aníbal, no me pegues. Mejor ven, ven y ámame, ámame despacito. Se fue la víbora y quedó la culebra. Esta es peor que la anterior. ¿Qué creen? ¿Que no nos hacen daño a Samantha y a nosotros con todo lo que están diciendo en Sharon? Lo que no entiendo es cómo hay gente que mira su programa y la parla de sus estupideces. ¿Hasta cuándo van a dejar de meterse en nuestras vidas? Bueno, ya, 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 cálmense. Que para eso estoy yo. La voy a ir a poner en su sitio. ¡Pero me va a escuchar! ¡No, no! Nadie va a hacer nada. Nos vamos a quedar tranquilos. Es lo mejor que podemos hacer. No pararle bola. Como tú quieras. Tienes razón. Vamos a seguir comiendo, por favor. Uy, ahí es a tu plato. Gracias, mi amor, pero se me quitó el hambre ya. Solo porque no hayas ayunado nada. Muchas gracias. Bueno, antes que vayamos a la casa, me gustaría hablar contigo sobre algo. Ernesto, por favor, no empiezas. Tú sabes que yo recién terminé con Daniel y yo ahora no tengo cabeza para andar pensando en ningún tipo de relación amorosa ni nada. No quiero ser mi vida. Lo sé y lo entiendo. Lo comprendo perfectamente. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a estar a tu lado. Siempre. Yo sé. Eres un gran amigo. Y me encanta hacerlo. Y serás lo que tú quieres en el momento que tú decidas. Eh, creo que sería mejor ir a la casa, ¿no? Tu familia te está esperando. Sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me voy a conocer contigo desde la oficina. ¿Qué te pasa? ¿A ti te pasaba lo mismo? Te morí a por el hijo mío. Yo sé que sí. Su madre no fue. Su madre no fue. Santander. Santander. Escúchame. Escúchame, fue solo un error. Tengo el caso de Sharon en la cabeza. ¿Sabes qué? No digas nada. Ya sé que no estás enamorado de mí como yo de ti. Pero si solo fue un error, no te pongas así. Yo no voy a estar con alguien que piense en otras personas. Ya sé que te gusta mucho Santanera. No, yo quiero estar contigo. La estamos pasando bien. Yo solo quiero entrar a tu corazón. Tú no me lo permites. Permiso. ¿Esto está visto? Desafortunado en el juego, pero afortunado en el amor, ¿no? Yo más bien creo que a Aníbal se le fue la suerte con un show. Saben ustedes, ¿eh? Este man habla por hablar, ¿no? Todo se sabe aquí, pana. ¿Cómo vas a tener vida privada si esta nota es chiquita? Todo se sabe. Peor tú, pues, que eres una... ¿Cómo le dicen a este man morenazo? No sabe. Celebrity. Yo también tengo mis secretos. Que no lo crean. No me digas, la abogada, por ejemplo. Esa mujer es buenota. Tienes buen gusto, Aníbal. Tienes buen gusto, pero estás un poco lento y creo que yo la voy a conquistar. Esa mujer es hermosa. Solamente que es un poquito brava la mano. Ah, predicador, no hay mujer difícil, solo mal seductor. A las mujeres hay que hablarles bonito, tener detalles con ellas. Escúchenme, las mujeres no piensan, solo están esperando a su príncipe. Y bueno, yo soy un buen seductor y podría tranquilamente conquistarla. Demasiado tarde, Mandrake. No me digas. Así te digo. Ya avanzaste algo, Aníbal. Así es. Esa mujer me interesa. Me conviene. Bueno. Entonces, celebrity, ¿no? Celebrity. Tienes que dominarla. Tenerla en tus manos. Porque eso te va a permitir tener muchos beneficios. Ella te puede servir. Y sin pago, por supuesto. Bueno, gallo bello, ¿le hacías otra partida? Paso. Hay algo más interesante que deseo ganar. Ah, ya. Yo sí juego otra. Oye, muérenos. Ya, permísame. De verdad, de corazón. Saben que yo voy a ser muy feliz como Pablo. Hola, mami. Suérez. Volvieron. Sí, pero bueno... Digas lo que digas, no vas a hacer que acepte tu noviazgo con este mago. Oiga, suérez, suave. Bájale revolución. Ay, hija, perdió toda dignidad. No puedo creer que hayas regresado con este fantoche. Después de lo que te hizo y te dijo. Pantoche dice, ve. Antes solamente me decían mamarracho. Ya vamos mejorando, suegris. Vamos subiendo el nivel. Bueno, mamá, yo solo te pido, por favor, que nos des la oportunidad de sentarnos y hablar con calma. Está bien. Pero solo déjame decirte que esta es la peor decisión que has tomado en tu vida. Escucho. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? El que sea, pero hablen. Bueno, mamá. Paco y yo nos vamos a casar. Y eres la primera en saberlo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué casamiento? Ni qué gato muerto. ¡Fuera de mi casa! Pero, mamá... Suérez, suave. ¡Fuera de mi casa! Mamá, ¿cómo vas a hacer esto? ¡Se van de acá! ¡Se van de acá! ¡Vamos! Vine a quitarme la paz de mi hogar. ¡Fuera! ¡Largo! Bueno, ha sido un día súper largo. Entre el juicio y las clases de actuación, termino muerta. ¿Clases de actuación? No sabía que te gustaba actuar. Bueno, no tienes que saberlo todo de mí. Bueno, sí, es cierto. Y me encanta descubrir cosas nuevas de ti. Bueno, sí, la verdad es que me ha hecho bien. Siempre creo que me ha gustado, pero... No sé, es bueno... Experimentar con mis emociones y aprender a manejarlas. Bueno, si es así, te felicito. Y estoy segura que serás la mejor actriz del país. No, eso no sé. Pero, por el momento, me conformo con intentar las clases. Bueno, entonces, te dejo para que descanses y para que sueñes con ser esa actriz que quieres ser. Además de lo excelente y buena bailarina que eres. Bueno, sí. Quiero irme a descansar, la verdad. ¿Nos vemos mañana? Sí, pero no tienes nada pendiente por hacer. Eh, no. Sí, nos podemos ver mañana. Pero eso sí, Samantha. No te demores mucho, por favor. Ya, prometo estar lista temprano. Yo voy, yo voy. No te preocupes. ¡Tiene! ¡Ay, mucha...! Buenas noches. Voy, vamos a hablar. Me. Me. ¡Gracias! ¡Gracias!